La enfermedad de graves es una de las principales causas del hipertiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides produce una cantidad excesiva de hormonas tiroideas. Esta enfermedad autoinmune afecta principalmente a las mujeres, aunque también puede presentarse en hombres y en diferentes grupos de edad. En este video, vamos a explorar qué es la enfermedad de graves, sus causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. La enfermedad de graves ocurre cuando el sistema inmunitario produce anticuerpos que estimulan la tiroides para que libere más hormonas. Esto resulta en un aumento de la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, lo que acelera el metabolismo del cuerpo. Al aumentar el metabolismo, es común que las personas experimenten pérdida de peso, nerviosismo, sudoración excesiva y palpitaciones. Uno de los síntomas más distintivos de la enfermedad de graves es la exoftalmos, que se refiere a la protrusión de los ojos. Esto ocurre debido a la inflamación de los músculos y tejidos detrás de los ojos, lo que afecta la apariencia y puede causar incomodidad visual. Además de los problemas oculares, la enfermedad de graves puede causar otros síntomas como fatiga, insomnio, irritabilidad, temblores y una sensibilidad inusual al calor. El diagnóstico de la enfermedad de graves normalmente implica una combinación de historial clínico, examen físico y pruebas de laboratorio. Los médicos suelen solicitar análisis de sangre para medir los niveles de hormonas tiroideas y también la presencia de anticuerpos específicos, como el anticuerpo estimulante del receptor de la tirotropina. En algunos casos, se puede realizar una ecografía de la tiroides o una gamografía, que ayuda a evaluar la actividad de la glándula tiroides. El tratamiento de la enfermedad de graves puede variar según la gravedad de los síntomas y la salud general del paciente. Una de las opciones más comunes es el uso de medicamentos antitiroideos, que ayudan a reducir la producción de hormonas tiroideas. Estos medicamentos buscan controlar los síntomas y normalizar los niveles hormonales. Otra opción es la terapia con yodo radiactivo, que destruye las células tiroideas hiperactivas. Esto puede conducir a una disminución en la producción de hormonas y, en algunos casos, a hipotiroidismo, que es una condición donde la tiroides no produce suficiente hormona. En casos más graves o cuando otras opciones no han funcionado, se puede considerar la cirugía para extirpar parte o toda la glándula tiroides. Sin embargo, esto se evalúa de manera cuidadosa, dado que la cirugía también conlleva riesgos y puede afectar el equilibrio hormonal en el cuerpo. Es importante que los pacientes diagnosticados con la enfermedad de graves trabajen en estrecha colaboración con su equipo de atención médica para supervisar su condición y ajustar el tratamiento según sea necesario. El manejo adecuado de la enfermedad puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. Además, aquellos que sufren de enfermedad de graves deben estar atentos a los cambios en sus síntomas y comunicar cualquier preocupación a su médico. Por último, aunque la enfermedad de graves puede ser desafiante, muchas personas pueden llevar una vida plena y activa con el tratamiento adecuado y el seguimiento regular. Recuerda, la educación y la conciencia sobre esta enfermedad son cruciales para su manejo adecuado. Si crees que puedes estar experimentando síntomas relacionados, consulta a un profesional de salud que pueda brindarte la ayuda necesaria. Esperamos que este video haya sido útil para ti. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido educativo sobre salud. Hasta la próxima.